JUEGOS CON MOSTACHO 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 JUEGA DEMANDO JUEGA 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 speedrunners y como ellos se reducen los tiempos para poder hacer el récord mundial de juegos como Mario Bros, en este caso Mario Bros 1 y una de las piezas claves para poder recortar tiempo en Mario Bros 1 es el nivel 4-2 o sea el nivel que sigue ahorita ¿Cómo crees que recortan el tiempo? Imagina, tan solo trato de adivinar 4-2 ahorita es underground ¿Cómo crees que recortan tiempo allí? No me va a salir porque ni en pedo voy a poder jugar como esa gente monstruosa lo hace, pero el nivel 4-2 es una pieza clave Sé que hay un warp pero no sé, no, ni idea, la verdad ni idea Fíjate que está bien loco estaba viendo el otro día ¿A lo de subirse por arriba? Se sube, no, verás está bien raro Ahorita Cuando llegue yo Sí No sé cómo lo hacen, cómo tú lo estás diciendo pero lo que yo te digo que hacen que se me hace bien brutal es que Ah, fach A ver Ahorita No No Y Ya me había salido Bueno Lo voy a tener que hacer a la mala A la mala A la mala A la mala Eh No está hecho estos controles Ah, a la mala No, no No está hecho estos controles para esto Eh ¿Por qué no me sale el agachado? Ahorita entré, ¿verdad? Sí, de hecho es lo que iba a decir Pero no sé por qué se me va de pie el personaje Es el control Vamos Twinkie Yo sé que puedes Admiren Si se te pasa esto yo ya gané Sí, ya sé Ah, shit Ah, shit Cada pasito Paso a pasito Tengo todavía Ah Ah Entretenimiento Vamos, échame porras Échame porras Aquí Aquí Twinkie Aquí Sí, ya sé Ya sé Maldito Este, este men Aquí Ah Ah, qué horror Este control Me estoy dando Me estoy dando De golpes con el Joy-Con A ver Quizás sí Así salga No No This is bad No, ya lo dejaste más Ya sé Vas a ser Twinkie This is wrong Wrong, I say No, voy a tener que hacerlo en la vieja escuela Voy a usar el warp del 5 y chingue su madre Voy a tratar de ir más lejos No me salió No me salió el truco Voy a tener que ¿Cuál es el speedrun? Voy a usar el warp del 5 Ah, pues el truco del speedrun estaba más loco todavía O sea Trataban de correr Y la manera en la que corrían Eh Hacían que Eh Activaban la liana Salían corriendo y se metían por el tubo inmediatamente que hay debajo Porque como ya habían oprimido la liana Eh Eso triguerea el escenario de que tienes que ir hacia arriba Entonces en el momento que entran por el tubo Eh Como que Pues Como que No Obrecloquean pero sí hacen un Una confusión en la programación y este Pues para tratar de rellenar espacios en blanco Te manda para arriba Pero ¿Para qué todo se desmadre? Porque Fíjate que te toma unos cuantos segundos Eh El tiempo que se tarda en ¿Cómo se dice? En subir la liana El ratito ese que cuando entras a la Fuck Bueno 5-1 Es algo Eh El tiempo que te tardas En subir a la En lo que Lo que abre la liana Y luego va subiendo Y luego baja Eso Todos esos segundos Que son como unos 5 segundos Eso Los speedrunners están buscando ¿Cómo recortarlo? Y Y Solo por eso Hacen movimientos de Pues dice Casi casi Nivel Ah ¿Cómo le mató la assist? Sí Ya Ya Entendí Para Para no esperar a que Suba la liana Ajá Hacen Ok Hacen toda una faramaña Es una Es una cosa Horrible Ah Los controles Están muy feos Sí ¿Verdad? La palanca Trata de brincar Agachado Y vas a Y vas a Darte cuenta Lo que yo estaba Acurriendo No No sale No sale Que es posible Porque lo he hecho Pero Sí Sí Pero Estos controles No Definitivamente Tengo que conseguirme Un control Pro Si quieren Ayudar Si quieren Ayudar A la causa Pueden hacerlo A través De la donación De Streamlabs Ahí está El enlace En la descripción Ok Comerciales Están estos Gameplays Oye Hay que sacar Para la papa Exactamente Oh Dios Eso y para los controles Pro Para los controles Espera Para los controles La papa puede esperar Prioridades Prioridades De gamer Ah No lo hice Me han dicho Hasta ahora De hecho Que el El control Más cómodo Que puede existir Es precisamente El control Pro Del ¿Cómo se llama? De este De la Nintendo Switch Por la posición En que están Las palancas Por el feedback De los controles Me han dicho Maravillas De ese control Yo hasta ahora El control Que más me ha gustado Es el control De Xbox 360 Pero Es que el de 360 Es muy Muy versátil Es muy Pero pues El Pro Controller De No ¿Sabes qué? Pero yo prefiero El de El de Xbox One ¿En serio? Me gusta El pad Se me hace más chido Para empezar Mira Es que Del Xbox 360 Hay dos versiones ¿No? Está el Vanilla este Negro Y luego había uno Que tenía la palanquita El de pad Que lo podías Como girar ¿No? Ajustable Sí Tokio tenía eso Pero la verdad No era un cambio Tan significativo Pero Cuando lo tenías En modo normal La verdad Es que Incluso Ese era mi único Detalle del pad El pad Del Xbox One Por ejemplo No me gusta Y el Me gusta más Que el de 360 Más bien Sí Pero no sé Más mi El de Xbox One No ¿Sabes qué es mi problema Con el control De Xbox One? Siento que Que el plástico Que usaron Para fabricar Esos controles Se siente Más barato O sea Tal vez Sí Supongo que Ah rayos Ah es como jugar En Sí Las habilidades Sí Merma mucho Las habilidades Mira Este trucazo De speedrun A ver A ver Dale Dale Oh 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 Ahí va El momento Clave Falla 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 No Ya la logró Ya la logró Es que Es que no me acordaba Cómo era el orden Hace Mucho tiempo De todas maneras Puedes fallar Falla 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 ¿Has visto esos videos Que de pronto están saliendo De que Puedes pasar tal juego Sin agarrar una moneda Y cosas así Sí Puedes morir en el Warp Zone De Mario Puedes morir En el Warp Zone De Mario Puedes morir ¿Qué pasaría Si tu papá Fuera al Fortnite? ¿Qué pasaría Si tu papá Fuera al Fortnite Pero le gustara Minecraft? A la torre Sería Es una pregunta Es una pregunta Que me deja Sin sueño Vamos a ver Qué tan lejos Puedes llegar Del nivel 8-1 Yo perdí Demasiado Tiempo Tratando de hacer Un brinco Que no me salió Es que todavía Al día de hoy Me gusta mucho Este juego Eso sí La música La presentación Mario Bros 1 Son juegos Que puedo jugar Fácilmente A cualquier momento Good shit ¿Y el 2? El 2 está chido Pero prefiero La versión De 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 LoL Stars Ah El Espérame ¿El 2 Americano All Stars O el Lost Levels? O sea Me refiero A la versión Del 2 Ah Del americano En el All Stars Ah ok No El El Lost Levels Es una mamada Sí Te iba a decir O sea Sí Yo Te iba a decir Si estás hablando Del 2 De Lost Levels Entonces me vas a decir Que también disfrutas Tirarte Eh Perdón Ah Insertar vidrio Molido en tus ojos También Más o menos Sí Ah No No Estos controles No están hechos Para hacer estas cosas Sí Definitivamente Yo también llegué A esa conclusión Ah no Allá va Allá va Allá va Pero no sacaste Las balitas ¿Dónde están Mis balitas? Y tu Rony Ah El speedrun No 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 Ay Dios Una de las pocas oportunidades De matar a este Men A ver Yep Ay bien Y lo mataste Eso no fue nada planeado Sí Eso lo mataste raro Tu amigo El Gus Rodríguez Te enseñó eso ¿Verdad? Rodríguez me mandó Una cartita Me dijo Mírame Mírame Así está la cosa No No sé cuál No sé cuál era el plan No sé cuál era el plan que estabas tratando de hacer allí Pero Pues no funcionó No estaba seguro No estaba seguro si Si había un Sí Pero llegué más lejos ¡Felicidades, darling! Eso sí Entonces Todo por hoy En cuanto Se trata de Mario Bros. 1 Ha sido Buen reto Muy buen reto Y ustedes chicos Los vemos En otro episodio Cuídense ¡Bye, bye! Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción ¡Hasta luego!